Hola amigas y amigos de Cada Esotérica, bienvenidos. El día de hoy quiero que hagamos una pequeña reflexión, darles algunos consejos para este fin de año y comienzo de este nuevo 2015, ¿perfecto? Si este tipo de videos te gustan, si tienes alguna duda, si quieres proponernos temas, por favor no dejes de darle like, no dejes de comentárnoslo aquí abajo para que yo sepa, ya sabes que yo, todos los comentarios que ustedes me hacen, todos los contesto. Y a las mejores preguntas o a las más repetidas, les hago su video respuesta, ¿perfecto? Bueno, este año 2014 fue un año bastante fuerte, fue un año de sembrar, fue un año de trabajar duro, fue un año en el que todo lo que debíamos nos fue cobrado, fue un año de mucho rigor de ley, por eso mucha gente ha sufrido en este año bastante, y el próximo año todo lo que en este año sembraste lo vas a cosechar. El próximo año suma 8 y es la justicia. Eso significa que todo lo bueno que hayas sembrado el próximo año lo vas a cosechar. También todo lo malo, evidentemente. Ya sé, me vas a decir, Vane, siempre lo que haces se refleja en tu vida y lo pagas, etc. Sí, pero hay en años muy particulares por la numerología que es más intenso toda esta situación y el próximo año, que suma 8, es la ley y el rigor de ley. Entonces sí va a ser como mucho más acentuado. Esto no implica que tengamos miedo o que nos predispongamos de que va a ser un mal año. Para nada. Pero sí que al saber esto, precisamente tengamos la precaución de obrar bien, hacer buenas obras, pagar karma, alejarnos de la gente negativa, de la gente nefasta, etc. Para que precisamente podamos contribuir para traer todo lo mejor. Salud, abundancia, amor, sobre todo, ¿ok? Bueno, algo bien básico que yo siempre les he dicho es, mira, antes de que se termine el año, deshazte de todas las cosas que no necesitas. De tu armario, de tu cocina, de todas partes. Mira, eso de tener el cuarto de triques atascado de cosas que probablemente vas a ocupar y que nunca ocupas, no te sirve de nada. Libérate. Acuérdate que todas esas cosas que sirven, las puedes donar, las puedes vender. Y las que ya no sirven, tíralas. Mira, Dios te va a proveer más. Ten esa confianza, ten esa seguridad, ten esa tranquilidad de que de lo que te deshagas, que en este momento no te sirve, Dios te va a dar la abundancia para más adelante, si de verdad lo necesitas, pues comprarte algo nuevo y qué mejor, ¿ok? Bueno, eso siempre se los digo y es un consejo básico. Antes de que termine el año, renuévate. Libérate de todo lo que no ocupas para que precisamente le des espacio energético y físico a todo lo nuevo para que entre. Ahora, en cuanto a lo interno, en cuanto a lo mental y a lo emocional, por favor, también haz exactamente la misma limpieza. Saca de ti todos esos rencores, todos esos odios, todos esos complejos. Mira, yo sé que no es fácil y no te creas que lo estoy diciendo así como que ¡Uy, sí, bien fácil! Ahorita me quito el odio de que alguien me hizo, me tornó, me robó, me quitó. Yo sé, yo sé que no es fácil y yo no estoy diciendo que sea fácil. Acuérdate que este mundo no es para la gente que le gusta lo fácil y lo rápido. En este mundo, los que tienen éxito son los que precisamente se avientan a hacer lo que no es fácil y lo que no es rápido. Y eso incluso entre las manualistas lo saben. Una manualidad bien hecha no la haces en tres segundos. Por muy sencilla que sea esa manualidad, entre que eres esmerado, entre que eres delicado, lo haces despacito y bien hecho, no es así de sin salabín malakazán. Y lo mismo es con la magia, con todas las cuestiones energéticas. Obviamente algo que tú haces, eres así de ya, ¿no? Pues no, no te va a dar buen efecto. Si lo haces con amor, si lo haces con entrega, si lo haces con dedicación, por supuesto que vas a obtener el éxito que necesitas, por supuesto. Bueno, una vez dicho en lo anterior, yo sé que no es fácil, pero dime tú de qué te sirve seguirte regodeando en el mi marido me hizo, me fue infiel, mis hijos me hacen, mis papás me hicieron. Mira, esta vida es muy simple. Si tu problema tiene solución, solucionalo. Y si no tienes solución, ¿cómo para qué te preocupas? O sea, en ambos casos, ni para qué preocuparse, ocuparse. Si tu marido te fue infiel, te maltrató, te golpeó, te hizo cosas muy malas, me imagino que si sigues con él, es porque ya cambió, porque fueron a terapia, porque le están echando ganas, porque te pidió perdón. Si es así, mi vida, continúa adelante, finalmente luchaste por salvar tu matrimonio. Él, igual que tú, o ella, igual que tú, tiene derecho de equivocarse. Todos nos equivocamos. No somos nadie para comportarnos así como jueces súper rígidos. Si la persona de verdad cambió, claro. Si la persona de verdad cambió, se arrepintió y te pidió perdón, pues ya libérate, relájate, renuévate. Acuérdate que aún el agua más pura y prístina, si se estanca, se pudre. Deja ir esa energía. Si vas a seguir con él, sé feliz, disfruta tu matrimonio, ámalo, respétalo, y continúen por esa senda bonita y de la alegría. Y este ejemplo lo puse en las parejas. Obviamente lo mismo va con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, etc. Claro, si la persona no reaccionó, si la persona no recapacitó, si nunca te pidió perdón y te sigue haciendo daño, mi vida, ¿qué haces ahí? O sea, sé que es horrible y sé que tenemos muchísimo apego y muchísima costumbre, pero por Dios, en vez de estar te queje y queje de la misma situación, una y un millón de veces. Si no te gusta, ¡vete! ¡Cambia! ¡Libérate! ¡Libérate tú y libera a esa persona! Porque también esa persona, si te sigue haciendo daño, se sigue cargando cada vez más karma. Y si de verdad la amas, y por eso sigues ahí, evítale que se siga cargando tanto dolor y tanto karma, que ya sea en esta o en sus posteriores vidas, lo va a pagar. Entonces, si esa persona te sigue haciendo daño, sea quien sea, sea tu esposo, sea un amigo, sea un familiar, muy, muy cercano, mi amor, nosotros no somos quien para cambiar a la gente. Pero lo que sí podemos hacer es mandarles todo nuestro amor y todas nuestras bendiciones, y alejarnos, para precisamente evitar continuar siendo lastimados. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo con el trabajo. Si no te gusta el trabajo en el que estás, cámbiate. No te estoy diciendo renuncia y ya. No, no, no. Estando en este trabajo en el que estás, búscate otra chamba y cámbiate. Todo tiene una solución. Lo único que no tiene solución es la muerte. Y obviamente, si ya estás muerto, no estás viendo este video. Entonces, por favor, busca una solución, libérate. Dice el Buda, tener odio y rencor en tu corazón es como tú tomarte un veneno y esperar que al de enfrente le haga el efecto. Igual de absurdo es. Entonces, libérate, renuévate. Desde ahorita ve pensando qué es lo que necesito para que mis planes, mis sueños y mis proyectos el próximo año se cumplan. Y vete creando metas chiquitas, pero que todas vayan siendo un escalón, un pasito más hacia adelante para tu meta. Perfecto. Bueno, una vez que ya limpiamos físicamente nuestro entorno y energéticamente nos limpiamos nosotros, entonces sí, todas las limpias energéticas que hagamos tanto a nuestro cuerpo como a nuestro hogar o a nuestro negocio van a funcionar de maravilla porque entonces están partiendo a raíz de un ambiente limpio, de unos sentimientos limpios y de unos pensamientos limpios. ¿Me entienden? Entonces, ya estando limpios y depurados, todas las armonizaciones y las purificaciones que hagamos mágicamente nos van a funcionar de mil maravillas. Yo nos invito en este fin de año y en este inicio del nuevo año que hagas eso. Purifícate tú, purifica tu ambiente. Empecemos por lo básico, empecemos por Malchut, empecemos por este mundo físico. Limpia tu casa perfectamente, hacéala. No necesitas tener mucho dinero con que tengas agua y jabón, listo, con eso lo limpias perfecto. Ya limpiado perfectamente, tiradas todas las cosas que no necesitas y lo mismo con tus emociones y con tus pensamientos. Mi vida, créeme que el próximo año te va a ir mucho mejor. Recordemos que la fe y la alegría con la que tú hagas, todas las cosas que tú hagas, evidentemente esa energía la emites al universo y el universo te la regresa multiplicada. No le demos al universo rencores ni pesares. Yo sé que hay vidas muy difíciles. Yo sé que hay situaciones tremendamente horrorosas y enfermedades bien devastadoras. Y aún así, yo tengo muy buenas amigas que tienen enfermedades degenerativas, enfermedades que son de por vida, enfermedades muy, muy agresivas con tu cuerpo físico y con tus emociones. Y aún así ellas se animan. Aún así ellas le ponen la mejor cara a la vida. Se entretienen con sus manualidades, con sus lecturas, con sus cosas. Buscan ayudar a la demás gente e incluso su misma enfermedad les es menos pesada. Hagamos lo mismo. Seamos felices. Démosle al universo lo que queremos que el universo nos regrese y verás cómo en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa, en este nuevo comienzo que es este nuevo año, nos va a ir mucho, mucho mejor. Les mando un enorme beso. Que Dios me los bendiga. Espero que de verdad el próximo año esté lleno de triunfos, de salud, de amor y de alegría para todos, todos ustedes. Bueno, si este tema te gustó, por favor, no dejes de comentármelo aquí abajo y no dejes de ponerle like y por favor, comparte este video en todas tus redes sociales para que cada vez seamos más las personas felices y animadas. Un beso. Bye.